Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tenés Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya en tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que mando No pares por las cosas, mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no has esperado Y como lo consigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Un poco nego iscar Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Yo ero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Yo te quiero aunque no quieras Yo ero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Soy de ti ni de nadie Puro, puro chantaje